Muy buenas tardes, hoy martes 10 de octubre del 2023. Mi nombre es Raúl Cárdenas Pérez, me dicen Raúl Cárdenas Pico Verde, defensor de los derechos humanos, 36 años en la materia, en derechos humanos. ¿Alguien me preguntarán, un defensor de los derechos humanos, al Consejo Municipal, candidato? Sí, porque me cansé de lo mismo. Yo era también líder, yo también fui líder, también fui a escalera, para que otros estuvieran allí y se olvidaron de las cordilleras, los que votaron por ellos, los que no eran esa confianza, ese derecho del voto. Soy candidato al Consejo Municipal por aquí, por el municipio Villa del Rosario, norte de Santander, por el partido AICO número 6. AICO 6, AICO 6, no se lo olvide. significa autoridades indígenas de Colombia. Vamos por los adultos mayores, con las personas con discapacidad, por las mujeres de cabeza de hogar, por el proyecto de casa por rancho. Alguien me pregunta, ¿y cómo hay casa por rancho? El que tenga el ranchito, buscar el proyecto, para que le hagan la casita. Una vivienda digna para usted, mujer, con su pareja, con sus niños, mujeres que viven también solas con los niños, ¿sí? Para eso un defensor de los derechos humanos, y para eso es el concejal. Entonces, llévenme al Consejo Mi este 29 de octubre, por el partido AICO número 6. AICO 6, marca la X AICO y el 6, y marca la X el 6. Ahí me llevan. La voy a representar y lo voy a representar a ustedes en nuestro municipio de Villa Rosario. También voy a llevar la propuesta de los niños que no están estudiando. Más de 10.000 niños en nuestro municipio de Villa Rosario que no estudian. Porque la mamá cabeza de hogar no tiene el dinero para el bulto escolar de los 2 o 3 niños. No tiene el uniforme ni el calzado. Se le planteó al ingeniero William Villamizar, próximo gobernador y futuro gobernador, dijo que aprobado, dijo aprobado. Y no solamente eso, dijo, dale la alimentación a los niños de escolar. Uy, a mí me llenó ese corazón de alegría. Cuando un niño está estudiando, dice la señora, la madrecita del niño, dice, gracias, concejal Raúl Cárdenas. Primero, dale gracias a Dios. Raúl Cárdenas, gobernador y a nuestro alcalde, que es el futuro y próximo alcalde, Jimmy Reyes. Jimmy Reyes, dontólogo, profesional en la materia, médico, dontólogo. Lleva un proyecto excelente, la clínica para nuestro municipio de Villa Rosario. Para que una clínica, donde se hacen toda clase de operaciones, Radio X, para que mujeres y hombres no sufran ir a Cúcuta, hacer las colas por allá, no, no, aquí mismo en Villa Rosario. Así como se está haciendo el hospital, se hace la clínica y en corto tiempo. Eso es rápido. Con buenos ingenieros y arquitectos y buena mano de obra, los obreros y maestros. Ahí vamos. Ese es el proyecto que lleva el doctor Jimmy Reyes, el futuro y próximo alcalde. No se le ponga la duda, el próximo alcalde, porque Cristo Jesús lo va a colocar allí, porque le va a dar vida y salud a ustedes para que le des el derecho del voto este 29 de octubre. Y a nuestro gobernador William Villamizar, futuro y próximo gobernador William Villamizar. Y quien le habla, este defensor de los derechos humanos, Raúl Cárdenas, al Consejo Municipal por el partido AICO número 6. AICO 6, AICO 6, ahí vamos. Ahí está un concejal, defender sus derechos, defender los derechos del transportista. Los mototazistas, que son trabajadores informales, yo les he dicho a ellos, conforme las cooperativas, conforme a asociaciones civiles. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchos mototazistas son inocentes en las leyes. Y algunos que saben las leyes, que más o menos la entienden, son egoístas. ¿Sí? Y el egoísmo es pecado. ¿Sí? Malo. Yo quiero que me digan algún abogado de aquí en otro municipio de Villarosario, o de Cúcuta, o de cualquier parte del mundo que no vea, donde la Constitución de la República de Colombia me dice a mí que no se puede conformar una cooperativa de transporte. Díganme adónde. Lo hay. ¿En qué artículo de la Constitución? Sí se puede. O asociaciones civiles también se pueden. Ahí está nuestra empresa Corta Distancia, ahí está nuestra empresa Trazán, ahí están los profesionales del volante, los taxistas, los taxis amarillos de aquí en el municipio de Villarosario y todo Colombia. Son empresas privadas, asociaciones civiles. Entonces, ¿por qué ustedes, profesionales del volante, conductores, trabajadores informales, los que trabajan de Villarosario a La Parada, a La Parada, a San Antonio, del lado allá, que nos prestan un servicio hermoso? Le tienen, algo tienen que lo están atrancando allí, que no lo dejan, no los dejan avanzar a un proyecto de bienestar para usted y su familia. Algo pasa. ¿Están amenazados? Dígamelo. ¿Qué tendrán? ¿O no les interesa? ¿Un crédito de carro? Solo que hay aquí en Cúcuta. Crédito de carro. De todas las clases que usted quiera. Aquí afrente del Parque Fátima hay una empresa muy importantísima de motos. Saludos para los propietarios de esa gran empresa de motos. Ahí cerquita, ahí bajando, aquí bajando, hacia el Parque La Vida en Fátima, ahí. A mí me abrieron un crédito de motos ahí. Yo, la señora y el esposo, el señor, el propietario, don Raúl, hágale, con la pura cédula. En esos tiempitos, hace como dos años. Y después el año, hace un año también fui. Don Raúl, sí, para el crédito. No, pero yo no, yo no, de verdad, motos ahorita no, porque, ¿ves? Me abrieron un crédito de vehículo también en Bogotá. En Bucaramanga, en Cúcuta, también me abrieron el vehículo. Dile que por ahora no. Pero para una empresa de transporte, sí, porque le va entrando dinero. Van guardando. Tienen cámaras. Tienen crédito en los bancos. Tienen un seguro. Muy importante. Banco de Bogotá. Ahí está, Banco de Bogotá. Uno seguro es hermoso. Yo lo tengo. Saludo para el gerente nacional y departamental del Banco de Bogotá y aquí de nuestro municipio Villa del Rosario. Quien te saludo, Raúl Cárdenas, defensor de los derechos humanos. Tengo mi seguro ahí, 20 mil pesos mensuales. Pero gracias a Dios no lo he utilizado. Un día me llamaron, Raúl, me avise que... No, gracias a Cristo Jesús, todavía no me ha enfermado. ¿Ve? Ahí vamos. Si le estamos dando esa oportunidad, Dios no está dando esa oportunidad, porque todo lo que está en la tierra, nosotros somos los que la trabajamos. Dios no la dio para nosotros trabajarla. Nosotros somos administradores de la tierra. Acuérdense que el cielo, el universo y la tierra es de Dios y nosotros somos pequeños administradores. Y si Dios no está dando esa oportunidad para que usted tenga una cooperativa, una asociación civil, ¿por qué no le monta? Si le está hablando un defensor de los derechos humanos. Más, le aseguro, el 100% que yo no voté por Petro, presidente Gustavo Petro. Las dos veces voté por Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, las dos, hice campaña. No me tomé una bolsa de agua de 500 pesos en nombre de él, ni la directiva de él, porque mi corazón lo quiso trabajar a honores por el bien del país. Pero le garantizo el 100% que si yo voy y hablo con Petro a Bogotá, que no autorice, que no para abrir ahí mismo la cooperativa de vehículos y mototaxis, él va a decir que sí, 100%. Sí. Porque yo estuve hablando con uno de los coordinadores, él de Cúcuta, y con Raúl, cuando quiera, viajamos a Bogotá. ¿Ves? Sí se puede. Es como la vivienda también se puede, pero falta un concejal que tenga amor, que tenga corazón, que tenga amor hacia ustedes, que le tenga respeto, honorable a ustedes, mujeres y hombres de nuestro municipio de Villarrosario, que lo haga de corazón, de amor, porque usted me está dando un puesto de concejal por el Partido Aico número 6, Partido Aico 6, ¿sí? Entonces yo tengo que responderle a ustedes, porque usted me está dando ese empleo a mí, ese poder, para yo trabajar por ustedes. Entonces no se le olvide, que este 29 de octubre, voten, voten, marquen, la X Aico, la X 6, Aico 6, Aico 6, una señora por allá, don Raúl, ¿y qué significa Aico? Autoridades indígenas de Colombia. Ahí vamos, ahí vamos, trabajando, igual que la vivienda, igual que la educación, igual que apoyar al adulto mayor, igual que apoyar la persona con discapacidad, como me lo dijo un señor, ahí al frente de la alcaldía en el parque, que tiene un niño con un sistema especial, yo le dije, entonces llegó alguien por ahí, y le dio una tarjetita del consejo, dijo el señor, son faltas de respeto, me dijo a mí, dijo el señor, me quedé callado, porque a mí me enseñaron, callar, pero verdad, es un falta de respeto, y no, no te preocupes, esos andan desesperados, ofreciendo cemento, ofreciendo sin, ofreciendo una cosa, ofreciendo otra cosa, y no le cumplen a la gente, un defensor no puede hacer eso, hoy se lo oye a un grupo de mujeres, eso es diabólico, votar a conciencia, celebradamente, a conciencia, hacia la persona que usted vea, que le va a la mano el mañana, cuando me iba a decir, don Raúl, y por qué en el parque, la oficina es suya, dije para que todos lleguen ahí, los más cercanos, o sea, todo lo que es el centro, la palmita, el San Martín, San Gregorio, y la parte alta, yo me encargo, miércoles, jueves, viernes y sábado, luna y martes en el parque, miércoles, jueves, viernes y sábado, de donde empecé mi campaña, de abajo de, de aquí bajando, antes de llegar al pear, todo ese cerro, toda esa cordillera, a Tahuán Frío, vuelvo a llegar, cuando sea conciedal, la primera semana, vuelvo a llegar, eso si se lo garantizo, mil por ciento, si, porque soy defensor, de los derechos humanos, no puedo llegar, y comentar a ustedes, por ahí envían algunos, haciéndome, una, tirándome una sátira, en la calle, en el parque, por allá, un barrio, también una señora, que Dios la tenga, y la cuide, y la proteja, y le dé salud y vida, y le cambia ese corazón, porque le regalaron, 50 mil pesos, porque es que le duele, a algunos candidatos, concejales, que un defensor, de los derechos humanos, le dice la verdad, al votante, al que participa, el derecho al voto, yo, porque le digo, esa palabra que yo digo, lo vengo diciendo, yo también me cansé, señora, señor, yo también me cansé, le doy la razón a usted, me cansé, dejé ser escalera, para que otros, se montaran allí, y no le cumpliera, a nosotros, no nos cumpliera, entonces, que pasa, se están mandando, a los líderes allá, a llevar los pendones, a poner unos galanototes, otros medianos, otros pequeños, ¿sabe qué es mío, nuestro alcalde? Raúl, y los pendones suyos, y las calcamonías suyas, ¿cuántas necesitan? Le digo, alcalde, muchas gracias, alcalde, muchas gracias, y yo, ¿por qué? yo no voy a abusar de eso, ¿por qué, Raúl? Las poquitas, que me dio el comando, de campaña, de William Villamizar, sí, las repartí, pero ahora, las pegaron, algunas ventanas, pero dije, yo no más, y una calcamonía, sí, me la dieron, en el comando, de campaña, Jimmy Reyes, futuro y próximo alcalde, y, el volantico, el mensaje, mano a mano, de tú a tú, de usted a usted, de persona a persona, barrio por barrio, casa por casa, y ranchito por ranchito, ahí vamos mujeres, ahí vamos hombres, desde el feriente barrio, de nuestro municipio de Villarosario, piénselo, analíselo, este 29 de octubre, marque, AICO 6, AICO 6, en el tarjetón de concejales, tarjetón de alcaldes, marque, la U, Jimmy Reyes, a la alcaldía, un profesional, en la materia, de odontólogos, lleva unos proyectos hermosísimos, Jimmy Reyes, la alcaldía, del municipio de Villarosario, y el partartón del gobernador, William Villamizar, el ingeniero William Villamizar, a la gobernación departamental, de los 40 municipios, ahí vamos, para adelante, un solo proyecto, para nuestro municipio de Villarosario, ahí vamos, que tenga, una feliz tarde, la sangre, Cristo, rame, bendición, en ustedes, y en toda su familia, en la salud, en la vida, en el hogar, y en la economía. Feliz tarde. Feliz tarde.